Líder Novo, busca atención médica inmediata. Líder Novo, por favor responda. Por favor responda. Cierra 259. Me estoy alarmando. No sé cuánto va a resistir. Hay enemigos por todos lados. Tenemos que sacarte de aquí, Teniente. Señor, usted... No quiero oírlo. Lleva el paquete al oro. Hecho. No, aún no. Emil, ve con él. Hay que pelear en el suelo. Ha sido un honor, señor. Igualmente. Haré lo posible por atraer sus disparos. Seis. Esa IA te eligió. Tomó la decisión adecuada. ¡Atención! ¡Atención! Bueno, 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 gente, otra vez. Último episodio. Último episodio. De este que probablemente sea el primer let's play en el canal. En este canal MP. En este hermosísimo canal. Y pues vamos a intentar asesinar a ese élite. Nada más esperemos a que vuelva. 49 metros. Bueno, 50 prácticamente. 50 hasta 50 metros. Ahí está bien. Un poco de vuelo. Y eso es todo, gente. Otra asesinada. Ahí van dos. Vamos a matar a esos tranquilamente. Con nuestro Magnum. Y sí, gente, como les decía. Primer let's play terminado. Con este episodio. Va a ser esta misión. Pilar a Photon. Más. Esta misión de lobo solitario. Que es básicamente el epílogo del juego. Quizás. Ok. Rafa, controlado, Dandy. Bien. Vamos por tres. De tres balas. Bueno, ese fueron cuatro. Ya. Despejado. Ah, sí. Ese mil. A ver. Granadas. Cohetes. Transporte. Esto es tapito, eh. A ver. Más cohetes. Vamos a llevar el rifle de asalto, eh. Porque esa es la última misión. Y pues, sí, casi siempre llevo... Ey. Shh. Ey. Casi siempre llevo DMR. Yo manejo. Será mucho más rápido. 100 mil. Este... Yo casi siempre manejo el DMR. Como ya lo han visto en el canal. En las misiones. Pero para variarlo un poco. Vamos a meter un poco de acción de rifle de asalto. Vaya. Un poco de variedad. Un poco de... De... De minorías. No le pasa nada. No le hace daño a nadie. A ver. Ahí pueden ver los lates. Ok, ok, voy. Ahí pueden ver. Sí, Carter. Aparte de las cápsulas. Ven ahí en el horizonte. Que es el sol o no sé qué mierda es eso. En el skybox, vaya. En ese fondo aéreo. Ahí están como las... Los raids y todas las aeronaves del Covenant. Yendo para allá. O sea, yo creo que eso te demuestra como toda la superioridad del Covenant. Numérica. Este, que tienen sobre la humanidad. Prácticamente aquí... Aquí prácticamente la... La batalla ya... Por dicho. Prácticamente está perdida ya. Ya solamente queda... Salvar lo que se puede. Y huir. Uy. Ok, vamos a saltar el puente. Tú, raid. Ya, bien. El enemigo bloquea la carretera más adelante. Y podemos ir con este rifle de asalto. O bien, podemos calarle con el DMR. Yo creo que le vamos a calar con el DMR. Para no... Porque son muchos enemigos. Para mantener nuestra distancia. Que no nos maten. Porque quiero completar... Este lightsplay con las menores... Muertes posibles. Ahora sí. Ya. Se realicen o están siendo movernos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Uf, ahí viene. Vale, disparamos a este... Brut. Al artillero. Ya. Un raid se dirige... Ahí está. Hostia, puto. Joder. Esto es Spyker. Sal de ahí. Sal de ahí, seis. Es más. Ya sé lo que vamos a hacer. Voy a destruir ese raid. Rápidamente. Para que no me esté quebrando las pelotas. Ah, bueno. Gracias. Nos da la espalda. Nos da la espalda. Ahí está. Y ya. Tranquilamente. ¿Va a hacer nuestros bruts? A ver. Ah, mierda, mierda, mierda. Ya. Falta alguien allá, ¿eh? Estaba dormido el puto Grunt en esa capsulita. De Dragon Ball que tienen para bajar, creo. O no sé, estaba recargando metano, no sé. ¿Cómo tienen tanques en la espalda? Ya. No, todavía no. Ya, ahora sí. Puta madre. Muerte. Ah, no. Está de miel. No mames, ¿eh? Qué trabajo. Puta madre, eso no fue. Esperaba que fuera mucho más fácil, ¿eh? Puto no vuelse de genocida. Machista. Misógino. Te odio. Blanco de mierda. Porque puesto que... En los sketches de Bungie era blanco el wave. No me refiero a Tom, porque Tom sí era blanco. Me refiero a este Noble 6. El nuevo. A ver, maldito privilegiado a este Noble 6. Otro blanco de mierda. Estamos YouTube. Dime que soy un buen chico. Estoy criticando al patriarcado y a los hombres blancos. Que a mí no es blanco, de hecho. O Emil es un... Negro pitudo. O sea, negro chiludo, de Túnez, algo así. Probablemente es un dios africano. Gente, ya pues. Serios. Serios. Ya me estoy ya... Auto cancelando aquí. A ver, gente. Tranquilamente. Vamos por estas brechas. Hijo de... ¿Podemos con él, señor? No, no puedo. No, sin ayuda. Comandante, no tiene potencia de fuego. Pero tengo masa. Recibido. Vamos por ellos. Están solos, no? Una grieta al este. Vamos. Ahí está el desguasadero. Cadáveres de... De barcos de la... De valla de naves de la UNSC. Y los raids. Estas madres son un chingo, eh. Nunca había visto tantos. Ahí a lo lejos. Y por lo de montañas, claro. En... Incendiadas. No hay juego de Halo que... Que capture la atmósfera de un planeta siendo invadido. Que Halo or liche. Probablemente yo creo que en muchos juegos de... 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 Cuidado. Ok, gracias. De este es de... De ciencia ficción. No, yo creo que no, eh. De ciencia ficción, estrictamente. De que... Probablemente más effect. Probablemente sea uno. Más effect. Pero ahorita puedo pensar en él. Así rápido. Que se me viene a la cabeza. Pero... Nomás ese, eh. La madre que parado con estos pichos. No los puedo matar. Mierdes. A ver. Tranquilos. Uno. Vamos, con de contar. La madre, no. No, Valibergen. No soy... Ya vi que Valibergen me. Por algo no... No soy matemático. A ver. No, no, no. ¿Eres? Uh-huh. Tengo que ver cómo te mueves. Parece... Parece morda de Isais escuchando Bad Bunny, eh. A ver. Ya, ya, ya. Ya. Quietos todos. La madre. No. Estos de putas son, eh. Acaba el display. Ya, ya estoy harto. Indignado. Indignado. Joder. No, 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 no. Ahí va otro. No. No te mueras. La dificultad, eh. Ah, ya los vi. Ustedes no son bichos. Más fácil. Ya están, ya están, ya están, ya están. La madre. Uf. ¿Pues tú? La madre. Sin ofender, pero parezco chore en Call of War, ¿eh? Traigo esa puntería, güey. Aquí el Capitán Keyes, del Philharaporum. Les estamos siguiendo, Noble, y hemos iniciado la secuencia de despegues. Vayan al dique seco, plataforma D. Estaré allí para recibir el paquete. Ojo, la puntería... Sí, vamos, ahí vamos. Eso espero, soldado. Porque no podemos abortar. Entendido. Hay que llegar al dique seco. Prioridad uno. Prioridad uno. Ese es el Capitán Keyes. Legendario. Otro chiludo del universo de Halo. El papá postizo del jefe, no se crean. Pero casi. Si en otra vida, el Dr. Halsey y el Capitán Keyes se hubieran fugado con el jefe maestro de los seis años. Bueno, probablemente ya no habría universo. Ah, pica boom, motherfuckers. Ahí está. Aquí enertos. También. Este es el general. Uf. Trae. Ah, no mames. Fuerte. Cuérenos, soldados. Bien, ya. Ya está. ¿Quién está aquí? ¿Nadie? Vamos a recargar munición. Este voy a morir por la causa. Ahora está el de merde, pero quiero lanzar cohetes. Ah, decía, puntería a Shore, pero... El Shore no siempre, eh. El Shore en el primer episodio. Porque en el primer episodio sí se mostró un poco... Un poco oxidado el Shore. En los shooters, pero... Pero lo demás todo bien. A ver. Creo que acá hay un francotirador. Ah, no, un Lázaro Esparta. Vamos por el francotirador. No lo hemos usado desde la... Tercera misión. Así que le iba a dar a los dos. También. Y tú. No te había visto, amigo. Espérate, no te muevas. Ahí estás. Elite dorado. Acabado. A ver, vamos a querer matar a ese amiguito también. Del Ghost. No hay que gastar balas de Franco con estos. Ahí está. Bien, bien. Bien. Madre mía. Lo quería matar con dos tiros, eh. Ah, velo, Gerlaine. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, que se me acabó. Muerto. Ya va a salir. Va a salir. ¿No? Dale, hijo de puta. A ver, pájame. Cinco tiros a la espalda, eh. Cinco tiros a la espalda aguantó. El fan más... El fan menos duro de MP. Cinco tiros a la espalda con un... Con un... Con un rifle de francotirador oficial. M392. Cinco tiros a la espalda. Eso es lo que menos aguanta un wey. Un tiros a la vista de MP. A ver. Puta madre me voy a matar. A ver. Vamos por el otro lado. Más lento. Más lento. A ver si podemos... Necesito ayuda. Necesito ayuda. A ver eso. Aunque no las engranadas. Yo... Más que gusto. Y también... Ahí estás. Ahí está, eh. Munición, por favor. No. Bueno, escopeta. Muy bien. Vamos a ver si me munición en la siguiente puerta. Emil. Emil. A ver, ¿dónde mierda está Emil? Creo que se bubeó, eh. No, sí. Ya, ya. Emil vale la verga. Lo vamos a ver en la cinemática. A ver. Última. Ya, ya recuerdo este lugar, eh. Ok. Gracias. Dame apoyo, por favor. Pónese ultra. Ay, mierda. Escudos. Escudos. Me están dañando mucho, eh. No me están matando, pero me están dañando mucho. Esto es un poco buena. Es que ya hay muchos élites, ¿verdad? Ya hay muchos élites. Oh. Ah, ya volvieron, verga. Ya, ya. Un poco de más munición de escopeta. Y la vamos a necesitar para... ...playar con estos hunters. Uf. Vamos. Ya que las no salen, eh. ¿Están? En posición. La puerta del estro. No te pares. Vamos. Tras estos amiguitos. Ojalá la granada les haya quitado las espinas. No. Ah, uf. 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 Qué suerte tenemos. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Otra vez? Recarga y ya está. ¿Ahí va uno? ¿Qué más puede ser esto? Uf. Come, maldito. Maldito perro. A ver. Perro es covenant. Los odio. Vamos a ver. Vamos a ver, marines. Creo que estos ya son marines, eh. Ya no son soldados. Puto a la verga. A ver. A ver. A ver. A ver cabeza, pues. Falta uno ya. ¿Dónde está? Está disparando tras las... Estas escalerías, eh. Tras los agujeros. Ya cae el... Puto ya cae el Rainbow Six Siege. Esa es ya cae el parecer del... Del Rainbow Six Siege. ¿Dónde estás? Vamos, Emil. Comentar la rapidez. Aquí es el equipo Noble. Se está acabando el tiempo, Spartan. Ya. A ver, un paquetito de salud, compañeros. Ahí está. Puesto Spawny, eh. Vamos a durar un poco con el de merda. Estos caballeros. Ok. Ok, ok, Emil en ello. Vamos a matar un poco de Brut. Ah, mierda. Aquí tengo munición ya. No me falle la memoria. No me falle la memoria. Dale ahí. Buena, eh. Buena el soldado. ¿Ustedes son Dolphin Dive? No mames, no... No me digan que yo fui lo único que vi eso. ¿Está bien, muerto? Estamos perdiendo mucha salud, ¿eh? Demasiada. Emil siendo un crack con el cañón de acelerador. ¿Dónde estaba? Ahí está. Ahí está, Emil. ¿Cuántos faltan? Voy. Ok, vamos a tomar una posición elevada. Vamos a tomar una posición elevada para disparar un poco con el francotirador. Vamos a aprovechar que están bajando. Ay, mierda. ¿Dónde había ese último? ¿Para ti sí? Ya fuiste. ¿Mato arma? ¿Un Spiker? Vamos a bajarle un poco los escudos. ¡Qué madre! ¡Potente escudo de Jackal, eh! ¡Muerte! Voy a montarme a ese... A ese Marine. ¡Uf! Sí, ese es un Marine. ¡Muerte, hijo! Se acabó, eh. Gran imagen. No, el noble sí se agarra en ese putazo limpio con... Con un jefe brut. Falta alguien, eh. Falta alguien. Al ser un grunto o algo. No, ahí se acabó este de merda. Sí, falta alguien. Efectivamente, falta alguien. Qué cobarde los jackals, eh. Muy de su personaje, la verdad. No es tan excelente personaje. Voy a disparar. A muerte. Vamos a recibir ese brud. Vamos a recibir ese brud. Lebrados abiertos. También. También. ¡Uf! No, mentira, tú no. Tú no, tú no, tú no. Balas, eh. Sin balas. ¡Uf! Lo paso limpio. ¡Uf! ¡Uf! Buena pelea, eh. Puto brud. Fue buena pelea, me gustó. Un poco... Un poco brutal, como debería ser. Me sigue. Vamos a... Vamos a... Vamos a armar. Es un cañón de combustible, creo. ¿Viste? ¿O no? Vamos a armar. Bien, ya. No te quiero dejar, Emil. ¿Dónde estás? Emil. Ahí estás. No te quiero dejar. Solo, Emil. Vámonos juntos y que Halo 1 comience con... Aquí, Kiss. Acercándonos a la plataforma Delta. Listo para tomar la posesión del paquete, Noble. Ok. Ahorita se la llevo, Capitán. Es un placer. Halsey me aseguró que podía contar con usted. No solo conmigo, señor. Serán recordados. Un crucero. Ajustando rumbo hacia el Ahron. Noble 4, necesito que dispare a ese crucero o no saldremos de aquí. ¿Me copia? Tendrá su ventana, señor. Puente. Aquí el Capitán. Tenemos el paquete. Volvemos al Ahron. Fuera. Recibido. Vámonos. ¡No! ¡Ahan!!! ¡Ben! ¡Sigue! ¡Estoy listo! ¡Y tú! ¡Teniente! ¡Arriba! ¡Hay que salir de aquí de inmediato! Negativo. Tengo el arma. Buena suerte. Buena suerte, Spartan. ¡Estoy en eso! ¡Estoy en eso! ¡Capitán! A ver si ya no hay munición de... ...de ser el florenco tirador. ¡Nos van a matar todos, hijos de puta! Aquí también. Aquí estás. Fácil. Te matas de principio. ¡Uf! Aquí estás. Ya. Esto también. Estado emputado, ¿eh? ¡Uf! ¡Tu cañón! Estoy cazando. Visto como daba la vuelta última. ¿Tú también fuiste? Tranquilamente. Tranquilamente. Vamos por este último. El Capitán General, de hecho. ¡No! Ya le aplicamos a Indiana Jones ahí. ¿Quién sigue? No, era el último. No, era el último. Era el último. Vamos a cubrir el Capitán Quiescente. Vamos a cubrirlo y que salgan de aquí. No sé. Un segundo. Un segundo. No sin antes rendirle un tributo a este héroe de batalla. Héroe del juego. Emil. Bien. Bien. Otro. No hay que dejar que se acerquen esos Banshees Porque son muy Peligrosos a su corta distancia Ah, mierda Hijo de puta, no será una No será una bomba de plasma O no sé cómo se llame Ah, mierda Bien ¿Sigues tú? Ahí está, ya Buena puntería, pata Preparados todos para el despegue No será una bomba de plasma Aquí el pilar de oro Nos vamos El paquete está con nosotros No será una bomba de plasma No será una bomba de plasma No será una bomba de plasma Cortana, solo quiero saber si siguen ahí Los dos sabemos la respuesta Cortana, solo